Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el capítulo 11 de Resident Evil Revelations en su versión HD para Xbox One, continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio, no estamos en el punto exacto, exactísimo porque he cargado la partida y me he puesto en otro sitio, pero estamos en la misma habitación rodeados de enemigos por todas partes prácticamente solos ante el peligro, porque aunque estamos acompañados del bueno de Chris Redfield como si estuviéramos solos, macho, que el tío es más soso que un bocadillo de oso buco, no se mueven ni que lo maten tenemos que hacer nosotros todo el trabajo, deberían darnos parte proporcional de su sueldo, no me enrollo más y vamos a continuar venga, que ya sabéis que soy como una persona, me enrollo, me enrollo, me enrollo y cuando me doy cuenta me han pasado aquí un minuto y todavía no he jugado pues nada, luego la gente se me enfada, Tony tío, no te he rellejado, ey, vale, y pica J, hijo de piña, vamos a ver, ey, así, así, así me gusta a mí, así me gusta yo me quedo aquí arriba, como un listo que soy, y aquí abajo pues están los malos bueno, un poquito de munición para la Magnum, vamos a reservarla por si vienen enemigos más peligrosos hablando de enemigos peligrosos, amigos míos esto no será la Magnum, ¿no? no esa precisión buena y como me gusta a mí estaba pensando algo, estaba pensando algo, estaba pensando algo, Tony, tú piensas, sí, bueno, a veces, una vez al año me hace daño bueno, lo he dicho, estaba pensando yo que como tengo espacio para un arma, es verdad, es que no me acuerdo que arma tenía que eeeeh ahí estamos entonces, eh, puedo aplicar una mejora más, ahora que pienso que, 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 espérate que no he podido aplicarla perdonadme chicos, que la emoción del momento es lo que tiene lo he dicho, emmm puedo aplicarle una mejora más pues espérate, vamos a ponerle la de daño, la de explosión la de explosión, perdón, no me dejan eh, tío, que estoy abriendo el cofre de los recuerdos no me es la paliza pesada vamos, eh, y hasta luego vamos a subir, no me pongo nervioso, por cierto, puedo remediarlo eeeeh, pero que gratuodito, macho, que me estás con el tinterantino ando que, si me mueve no puedes apuntarme, eh esa es la idea, campeón que tal sienta eso, morrocotudo, te gusta pues ven aquí que hay más como esa esperándote con tu nombre Chris, ¿qué? ¿estamos muertos o estamos de farranda? vamos, hombre, ponte las pilas eh, vale ¿qué tal sienta eso? madre mía, estos son duros, eh si no les haces con un bazooka, amigo mío espérate tú espérate tú, que quiero darles bien bueno, podríamos cargarnos a los pequeñines primero madre mía, como revienta la escopeta, eh se nota que está aquí mejoradita oye, Chris, ¿qué? ¿ves eso que me nace a mí? ¿te importa librarme de él, por favor? vale aquí el tío que está allí que se mueve más que los precios madre mía abajo vamos, 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 vamos madre mía, no se puede empezar con más acciones en este capítulo qué bueno ese tío ha sido bueno, eh pero viene otro más bueno, desde aquí arriba parece que no puedes cubrirte también, eh no subas la escalera vamos a vale, no me queda munición de escopeta pero hay más por aquí, afortunadamente envidia de suerte vale, una eres un crack, Tony ¿para qué hablas? vale, Tony bueno, pues a reventar a reventar a reventar mira, es que no tengo no tengo no tengo para curarme no tengo para curarme no tengo para curarme tiene que haber plantitas por aquí o algo, ¿no? vale, espérate, Tony espérate, Tony no te pongas no, 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 no ¿qué tío? Chris, tío ¿a qué juegas, Chris? no sé a qué juega Chris, tío te mueres o no te mueres venga logro desbloqueado vale, pues muy bien no lo tiene mucha gente vale madre mía, chicos eh, cinco minutos que no me da ni cuenta de la acción que había del dúo que acabó con Umbrella no obstante vuestros días de jugar a policías y cadrones se han terminado del dúo que acabó con Umbrella quedamos con eso del dúo que acabó con Umbrella que ya lo sabíamos ocupo por todo incluso por lo más pequeño acostumbro a limpiar hasta la más pequeña imperfección la BSA de mi querido director O'Brien toda su organización solo sabe causar problemas seguro que no esperarían que los iba a dejar acampar a sus anchas por favor no se engañen y miren su destino está en mis manos pero ¿qué? el Queen se novia bueno al final del juego cuando era una cinemática después de los créditos yo os he comentado varias veces yo en un principio pensaba que este juego era de los que pasaba bastante después de la mayoría de juegos después os dije que no que pasaba antes que el resto de juegos ¿por qué? porque una vez me lo pasé y vi lo que la escena cambió al final del vídeo dije ¿esto cómo es posible? esto no me cuadra es que no me cuadra porque hay cosas que te hacen parecer que fue antes y hay cosas que te hacen pensar perdón que fue después se supone que sí que es después obviamente pero bueno al final del vídeo al final de la serie lo veréis porque os voy a poner esa cinemática para que le vayáis o se han colado ahí con esa cinemática o yo no lo entiendo pero bueno ya lo veréis ya lo veréis tranquilos vamos a continuar no quedará mucho de juego obviamente yo creo que todavía quedan tres o cuatro capítulos como mínimo así que venga vamos a ver cuál es el siguiente capítulo empezamos el 10 creo que eran 12 o 13 más o menos directamente en Resident Evil Revelations director O'Brien creo que he resuelto el tema solo era una estratagema que fue ideada por usted vamos a tener que darnos prisa maldición todo esto es una trampa que quiere decir si lo has captado bastante bien está claro que te ganas el sueldo buscaré la forma de retrasar el hundimiento entendido nos ocuparemos del virus bien hecho BSA vuestras actividades han sido reveladoras Morgan Landstey redes enredadas capítulo 10 o episodio 10 mejor dicho recordemos que en capítulos anteriores se separaron hemos de ver lo han hecho Chris y Jill y ahora vamos supongo que con estos dos otros como se mueve el barco subid al puente activad los mamparos y rezad para que el barco no se hunda ahora que tenemos electricidad podremos acceder al sistema de mantenimiento vale es mejor que nos separemos hay algo que quiero comprobar antes de acuerdo nos vemos en el puente pues al puente otra vez venga a ver vamos a ver aquí el mapa porque si no yo no me aclaro mucho entonces a ver tengo que ir por abajo es que el puente el 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 mapa macho es no muy bueno digamos para a ver disculparme pero es que de verdad que lía muchísimo sé que tengo que pillar un ascensor sé que tengo que pillar un ascensor vale pues no sé si tengo que ir todo recto o no ahora mismo vamos a probar si me lío pues evitaré vale llevo 10 minutos de vídeo si me lío haré un cortecito aquí y y volveré por el camino bueno por aquí está la la cubierta de paseo aquella que veo ¿no? ¿es posible? sí por cierto me vais a permitir un momentito que eche un vistazo aquí abajo bueno un poquito de munición nunca viene mal esperemos que no haya sorpresas desagradables vale hunters gracias hunters os quiero vamos hunters no vengáis a por mí no vengáis a por mí venga todos a por mí cómo no cómo lo sabes colega cómo lo sabes venga venga pero que me estás vamos uy venga ciérrate puente no 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 pensé que había entrado pensé que había entrado ha sido como un bug menos mal ¿dónde estás? ya casi he llegado al puente yo ya estoy voy a empezar a bajar los manparos ¿qué rapidez? es que tú eres lento y me debes otra cena ahora que me acuerdo ya te debía una cena y ya hace un año de eso es igual ya me lo compensarás de una tarda costeándome una gran juerga vale de acuerdo tú espera que voy para allá enseguida bueno ¿cómo vamos de armas? vamos bien ¿no? vale no sé es que ahora mismo no me acuerdo lo que viene ya os digo que me pasé el juego hace ya unos meses pero eh tengo que ir hacia allí esta marca que hay aquí ah es verdad es verdad es verdad espérate 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 ya por aquí puede ser ya abrí la caja fuerte pues entonces obviamente solo nos queda un camino posible ya que el otro era un despacho que es este algo pasa no se te ocurra se ha infiltrado una espía de la BSA un topo de morga y puede que seas tú es lo que me ha dicho Raymond oye ¿de qué estás hablando? no tenemos tiempo para hombre ¿estás vivo? ¿estás vivo? pero tú tú estabas pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco se supone que son soldados de élite y no han podido comprobar si estaba vivo es que es que chicos os estáis pasando de la raya no tiene gracia vamos di algo Parker soy yo no puedo confiar totalmente en ti todavía no baja el arma Raymond eres muy blando no seas tonto Parker no 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 sabía que o Brian tenía un perro plantel le diré a Morgan que eras Jessica no te preocupes por la cena ya estamos en paz cuento lo siento Parker nos ha traicionado ve tras ella pero no me lo esperaba la primera vez no me lo esperaba ahora sí obviamente pero porque sabía que iba a quedar traidora pero vamos Parker ponte un poquito de hierba de esa medicinal y ala como una rosa cien por cien de precisión eh claro no creo que no pegue ni un tiro pues normal cien por cien solo faltaría lo hemos hecho súper rápido eh bueno pasemos al siguiente ojo que parece el Titanic perdón habéis visto el nombre ¿no? era el Zenobia el orgulloso Queen Semiramis Semiramis ese era protegido la muerte antes que sufrir la indignidad justo lo mismo que el Queen se novia secuencia de autodestrucción iniciada todo el personal debe ser evacuado de inmediato esta secuencia no puede ser cancelada repetir jaque mate secuencia de autodestrucción al parecer mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada díganme ya les ha quedado todo lo bastante claro muy claro ahora tenemos un objetivo empiece a contar Morgan no es desde luego la despedida más original de todas pero les deseo la mejor de las suertes bueno a correr ¿no? no me lo digas dos veces no me esperes todo tu ritmo tranquilo ya te pillaré vale regalito vale 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 si no me lo dices colega me voy por otro sitio no se quería sin ti vámonos qué lentas son estas puertas han empezado las explosiones se nos agota el tiempo no me había dado cuenta gracias por decírmelo no me había dado cuenta mejor dicho creo que lo he dicho mal eh a bucear que poco me gusta bucear a mí lo siento en este juego en este juego es la vida rara no me gusta bucear ¿qué le voy a hacer? vale creo que si hubiera sido más rápido hubiera podido pillar eso pero como está lento amigos míos nos quedamos con las ganas ¿qué le vamos a hacer? va a venir por aquí ¿o qué? Chris me voy a ir a ir atrás que no te veo vale hey ¿quién era ese? era... sí Parker obviamente ¿qué? ¿te ha hecho la manita o qué? ¿de qué amigo? me debes una cena vale munición de pistola vale bueno ¿veis que podemos usar la pistola? o si acaso vale o qué bien pues yo creo que no debería haber explotado eso porque ahora me tengo que cargar a los enemigos manualmente ¿no? o no no lo sé sí no te pongas chulo vale de pasar recarga vale vamos 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 si hubiera esperado yo hubiera explotado a la bombona en su momento pero como soy especial pues ya sabéis qué susto feliz 4 de julio monstruitos yo iré delante y no deberías de ocuparte tú que eres el tío grande de él y yo y delante ¿eh? bueno ya no hay hombres como los de antes ¿qué le vamos a hacer cada vez que damos menos? vale esto está que arde Chris tío Chris que lo tienes en la boca macho cárgatelo si no déjame ir a mi delante chiquillo podrías aguantarme la puerta ¿no? es muy típico ¿no? dejarme aquí y salvaros vosotros típico cliché de película pero todavía no lo habéis visto todo todavía queda otro cliché más de película aquí lo tenéis no os he engañado casi ¿eh? o no aguanta maldición lo hemos pasado bien Jill ha sido todo un placer ¿qué? nos vemos chicos ¿por qué? qué pena era un buen hombre y me debía una cena lástima se ha ido dejando tres cenas a deber un tipo listo bueno ya estamos con las dichositas cuentas atrás macho no sé lo que pasa que me ponía de los nervios estas cosas prenderá un crío qué recuerdos por cierto tengo por ahí un arma la escopeta ¿no? que no tengo munición vamos a cambiarla sí, ¿no? venga por si acaso hace falta vale vale no ¿qué tal si me cubres mientras yo giro la manivela? por más deprisa que gire esto no gira más rápido ¿en serio? ¿habéis visto ese bug? bueno ha sido un poco raro déjame 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 vivir vamos que te vamos vámonos vale por si acaso que no me ciego un pelo no quiero que me invista otro más vale espérate a este sí que me lo cargo yo sin malgastar munición pero toma por hablar ahí buen provecho espérate vale vale suerte que me he traído esto chicos suerte que me he traído esto vamos a ir con cuidadito vale había que bajar y luego había que subir ¿no? espero no estar subiendo por el mismo sitio por el que he bajado porque si no estamos mal uff por los pelos literalmente oído cocina ahora sí que está esto como el Titanic por si acaso caen enemigos o algo vale uff cuidado con eso Chris bueno voy a subir por aquí pegadito me lo dices o me lo cuentas no no me había dado cuenta de que se hundió el barco en serio pensé que estábamos subiendo por una ola gigante o algo esa barca se va a caer también mira que sí a que sí a que sí sí es que soy medio evidente en serio pero si no se podía pasar por ahí hombre otra vez tío pero como quieren que esquive eso tío es que se está esto yo creo que es un poco rando por las físicas y o tienen más suerte o tienen menos suerte pero bueno tampoco estoy mal vamos vamos aquí no hay más barcas ahora sale una barca por la puerta toma ya miento la boca ahora me dicen que me he equivocado de camino que sí daos prisa chicos guau por los pelos eh ahí va madre de Dios la piloto preocupate luego de ella bueno 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 chicos menudo episodio eh redes enredadas episodio 10 bueno muy interesante muy pero que muy interesante sí señor precisión 80% bueno nada mal si no hubiera fallado ese tiro último eh el primero que le he pegado con el francotirador quizás hubiera conseguido mejor rango y he muerto una vez vale he muerto una vez lo habré editado para que quede el vídeo mejor no sé si lo habréis visto o no pero bueno y ahora vamos a ver computo general rango A perfecto dados guardados y yo creo que lo mejor es que lo dejemos por aquí aunque haya sido un poquito de nada más corto el vídeo vale y así mañana ya pues comenzamos el episodio 11 vemos eso de anteriormente en Resident Evil y creo que será mucho mejor espero que estéis disfrutando del juego los poquitos que estáis siguiendo la serie yo me lo estoy pasando bastante bien te doy que decirlo aunque por supuesto sigo prefiriendo los Resident Evil clásicos pero este está muy divertido si queréis más Resident Evil en el futuro ya sabéis que podéis apoyar puntuando me gusta dejando vuestro like vuestra manita arriba podéis suscribiros si no lo estáis podéis compartir el vídeo podéis activar la campanita que ya sabéis es eso sí que es importante si queréis recibir notificación cada vez que suba un vídeo que YouTube va muy mal va más mal que nunca últimamente y no envía notificaciones de los vídeos y me frustra me frustra muchísimo subir un vídeo y que tenga tan pocas visitas porque no llega notificación realmente pero bueno preguntas o sugerencias como siempre os invito a que dejéis vuestra mensaje siempre es un placer leeros y responderos un saludo y nos vemos mañana en el siguiente capítulo no os lo perdáis adiós gracias ahora vamos a ver